El filósofo, historiador y teólogo mexicano Enrique Dussel Ambrosini, investigador del Departamento de Filosofía de la UAMI, Tapalapa, fue electo nuevo miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias, a la cual han pertenecido desde 1780 personajes como Benjamin Franklin, George Washington, Charles Darwin, Albert Einstein, Martin Luther King y Nelson Mandela, entre otros. El motivo de que se eligen los miembros es de tener un pensamiento innovador. Y entonces dije, bueno, pues es un honor de que considere a alguien que hemos innovado en filosofía y por lo tanto acepté, preguntándole a otros colegas si les parecía podía aceptar. Me dijeron sí. Entonces he aceptado formar parte de esa academia que creo que da gusto y al mismo tiempo fortalece una posición crítica y por crítica creadora y por creadora muchas veces criticable. Entonces uno más bien está acostumbrado a escuchar la crítica, pero poco más veces la aprobación. Y en este caso esto es como una aprobación. El pensador, fundador junto con otros intelectuales de la filosofía de la liberación, es el primer latinoamericano en formar parte de esta asociación. El profesor emérito de la UAM manifestó su sorpresa, ya que desconoce quién lo propuso como miembro. También resaltó la trascendencia del acontecimiento, ya que es una forma de reconocer la importancia de la filosofía producida desde Latinoamérica. Es la conciencia de que justamente los latinoamericanos somos negados en tanto que hemos producido filosofía. Había una pregunta muy habitual entre los filósofos latinoamericanos que preguntaban hay filosofía en América Latina y decían no, si la vida ha sido imitativa, secundaria. Y yo soy una generación que planteamos los problemas nuevos desde un punto de vista latinoamericano y ahora ya han perdido, ahora por primera vez en la historia, el tema de la descolonización epistemológica se ha impuesto en el mundo, en África, en Asia, hasta en Europa, el tema del eurocentrismo, el colonialismo y la negación que aún aquellos que habitan en la periferia repiten de los europeos y norteamericanos de que no hay filosofía en América Latina. Yo dije, un momento, vamos a hacer filosofía, pero el primer tema justamente es ver las causas por las que se desconoce esa filosofía existente. Y por supuesto existe y vamos a desarrollar una filosofía distinta a la europea y norteamericana, pero no como pura reacción, sino conociendo seriamente el pensamiento europeo y norteamericano, criticándolo desde nuestro punto de vista y desarrollando una posición propia. El próximo 11 de octubre, en la ciudad de Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, sede de la academia, se llevará a cabo la ceremonia protocolaria. El académico resaltó la importancia que ha tomado su pensamiento en recientes décadas. En América Latina ya ha surgido una filosofía que empieza a hablar de igual a igual como intelectuales en Europa, Estados Unidos, pero en África, en Asia también, porque nuestros temas ya se conocen en China, en la India, en el mundo árabe, en Sudáfrica, en toda América Latina y en Europa, en todos los países. Porque se está planteando el tema que la modernidad europea que culmina en Estados Unidos está en crisis. Y ellos, sin embargo, todavía siguen pensando que son el centro del mundo. Pero lo han dejado de ser. Y por eso la situación de la presencia de China, por ejemplo, para los norteamericanos es muy inaceptable. Ahora mismo están en una lucha económica, pero tienen las de perder porque surge un nuevo mundo. Universidad Autónoma Metropolitana. Casa abierta al tiempo. Universidad Autónoma Metropolitana. Casa abierta al tiempo.